Hola, bienvenidos a nuestro Cochlear Day 2021. Es un gustazo poder reunirnos cara a cara nuevamente después de esta época de pandemia. Así que los invitamos a todos a participar de este gran día con invitados de lujo. Médicos, audiólogas, rehabilitadoras e incluso hasta marco legal en la República Argentina para que todos puedan tener acceso a un implante coclear o un implante de conducción o sea. Médicos, audiólogas, rehabilitadores e incluso hasta marco legal en la República Argentina Médicos, audiólogas, rehabilitadores y incluso hasta marco legal en la República Argentina Como compañía líder a nivel global, estamos felices de recibir a todos nuestros candidatos y pacientes en este gran día y poder contribuir con ellos a que el camino para recibir su implante sea lo más verdadero y rápido posible. ¡Gracias!